En este día le canto a mi mamá y a las madres que escuchan esta voz Predicando como vasos del Señor y felices compartiendo su verdad Angustiada me enseñó a caminar, agregando el camino del Señor Hoy me encuentro firme y libre del pecado Te doy gracias por guiarme, madre mía Tú me diste el buen consejo Hoy te uso a ti mamá Repitiendo como te puedo Dios te bendiga Mamá Tú me diste el buen consejo Hoy te uso a ti mamá Repitiendo como te puedo Dios te bendiga Mamá Angustiada me enseñó a caminar, anhelando el camino del Señor Hoy me encuentro firme y libre del pecado Te doy gracias por guiarme, madre mía Con fervor me enseñaste a presentar los consejos y enseñanzas de la Biblia Por eso a tu padre Por eso a tu padre y a tu madre me decías Mujer del odio, simboliza mi mamá Tú me diste el buen consejo Hoy te uso a ti mamá Reviviendo como te puedo Reviviendo como te puedo Dios te bendiga Dios te bendiga Mamá Tú me diste el buen consejo Hoy te uso a ti mamá Reviviendo como te puedo Dios te bendiga Mamá Bien, gracias